Y atención que acaba de terminar en la Casa de Nariño una reunión del presidente Gustavo Petro con 14 de los gobernadores elegidos que el gobierno considera cercanos. En la reunión, el presidente y los mandatarios locales electos hablaron de inversión social en las regiones, transferencias y la paz total. Los mandatarios locales aseguraron que no hay división entre el presidente y los gobernadores y es más que la próxima semana se realizará un gran encuentro con los demás gobernadores electos del país para definir estrategias de trabajo entre el gobierno central y las regiones.